No, nunca tú te rías del amor que tú me inspiras Cuando te tengo a mi lado y sonríe sin hablar Quiero saber si tu risa es de mí nada más Quiero ser tu único amor Quiero ser tu adoración Quiero estrecharte en mis brazos y estar siempre así Quiero saber lo que siento son celos de ti Quiero ser tu adoración Quiero ser tu único amor Quiero ser tu adoración Quiero estrecharte en mis brazos y estar siempre así Quiero saber lo que siento son celos de ti Quiero ser tu adoración Quiero ser tu adoración